¿Verdad que nos extrañé a ti? Sí, hoy nos reencontramos todos. ¿Es el cumple de la señorita Bechara? Sí, Bechara, feliz cumple. Gracias. Hay que cantar el cumpleaños. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Silen, que lo cumpla Feliz. Porque veníamos con una nota difícil y ahora cambiamos el tono. Me gusta verla y la contenta. Ah, no, ahora estamos enredados. Ay, con la chiquilina, las extrañé. Ay, sí. ¿Estás contenta y Elena de esta vuelta? Pero no llegué a sacar algo. ¿Qué? No, llegué recién llegada. ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Hoy, hoy a la mañana. ¿No ves que tengo una cara que no se puede creer? Estás europea. Estás europea. ¿Y luego dónde te fuiste? Yo me fui a Playa del Carmen, una semanita. A Cancún y Playa del Carmen. Están re enfiestadas las chicas. Con Fede estuvimos, no, estamos vacacionadas. Bueno, en fiestas está bueno. Relajadas. Y nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente, eh.